Y yo les quiero preguntar, Paco, seguramente te acuerdas del diputado Saúl Huerta. El dipupuerco. Exacto, el acusado de abuso sexual y violación por dos jóvenes, no solo uno, dos. Bueno, pues ayer la sección instructora de la Cámara de Diputados canceló que hubo falta de quórum. No tienen madre, perdón. Sí, totalmente de acuerdo. No hubo quórum para en esta sesión determinar si se desaforaba o no. Y así también sucedió con el legislador del PT, Mauricio Toledo, señalado de enriquecimiento ilícito. Los legisladores que lo salvaron fueron la diputada del PRI, Claudia Pastor Vadilla, y la diputada del PT, Mari Carmen Bernal, quienes se ausentaron de la reunión virtual. No tienen vergüenza, la verdad, porque estamos hablando de un tema muy importante. Agresiones sexuales.